hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por las pantallas de coppel así que vamos a comenzar y les muestro la primer pantalla que es esta pantalla que cuesta 7 mil 499 pesos así es como como se ve la siguiente pantalla es esta de 50 pulgadas y tiene un precio de 5 mil 799 pesos es de 50 de 50 pulgadas y es de la marca tcl tiene un descuento la siguiente pantalla es esta que tiene un precio de oferta también de 9 mil 499 pesos es de 50 pulgadas también la siguiente pantalla es esta que está apagada su precio es de 7 mil 199 pesos y es de 50 pulgadas que tiene un precio también de oferta en 6 mil 999 pesos y es de 50 pulgadas también de la marca y sense ahí están todos los datos el precio y el descuento la siguiente pantalla es esta también es de 50 pulgadas y su precio es de 12 mil 999 pesos también de 50 pulgadas y es de la marca sony la siguiente pantalla es esta pantalla que tiene un precio de oferta su precio de oferta es de 8 mil 499 pesos y también es de 50 pulgadas la siguiente pantalla es esta la siguiente pantalla es esta que tiene un precio de oferta también que tiene un precio de oferta también de 8 mil 799 pesos y es de 55 pulgadas la siguiente es esta pantalla la pantalla es de 55 pulgadas también la pantalla de 55 pulgadas la marca EVL la siguiente pantalla es de 55 pulgadas también tiene un precio de oferta de 8 mil 799 pesos y es de 55 pulgadas también tiene un descuento de 2 mil pesos aproximadamente la siguiente pantalla es esta 4k ultra hd esta tiene un precio con descuento de 11 mil 299 pesos y es de 70 pulgadas la siguiente pantalla que les voy a mostrar en este vídeo es esta que está aquí arriba que tiene un precio de oferta tiene un precio de oferta de 13 mil 999 pesos y es de 70 pulgadas la siguiente pantalla es esta que está aquí en la parte de abajo de 12 mil 999 pesos y es de 70 pulgadas es de la marca LG aquí les muestro otra pantalla que también tiene un precio de oferta de 17 mil 499 pesos es de la marca LG y es de 75 pulgadas aquí les muestro otra pantalla que también tiene un precio de oferta vamos a ver el precio es de la marca LG y su precio es de 6 mil 499 pesos y es de 43 pulgadas 43 pulgadas 43 pulgadas 43 pulgadas 43 pulgadas 44 pulgadas 45 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 pulgadas Full HD De la marca Isense La siguiente pantalla También se las muestro Tiene un precio de oferta también Y es de la marca TCL En $5,399 pesos Y es de 43 pulgadas Ultra HD Aquí les muestro la siguiente pantalla Que tiene Un precio de $5,499 pesos Es de 43 pulgadas De la marca Isense Ultra HD 4K Aquí les muestro Otra pantalla Que tiene un precio de oferta Su precio es de $5,799 pesos Es de 43 pulgadas Full HD Y es de la marca Samsung Samsung Gracias por ver mis videos Los invito a que se suscriban a mi canal Denle like a la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba videos Compartan y denle like Nos vemos en el próximo video Bendiciones para todos Bye Bye ¡Suscríbete! Chao! ¡Gracias!